El Frente Sindical se sumó a la plataforma presidencial del candidato de izquierda, Hugo Martínez, quien agradeció el apoyo y aprovechó la oportunidad para referirse a temas de coyuntura nacional. El aspirante presidencial del FMLN, Hugo Martínez, recibió el respaldo de los sindicatos integrados en el Frente Social y Sindical Salvadoreño. Martínez se comprometió a trabajar de la mano con las organizaciones sociales y a defender los derechos de los trabajadores. Partimos a una nueva era en nuestras relaciones donde cada vez vamos a fortalecer más los vínculos entre las organizaciones sindicales, el candidato, la fórmula, pero también el futuro gobierno del FMLN. El ex canciller de la República también se mostró satisfecho con la decisión del juez federal, Edward Shen, de suspender la cancelación del TPS y anunció que continuará abogando por programas migratorios permanentes en beneficio de los compatriotas que viven y trabajan en Estados Unidos. Sabemos que eso es un primer paso, pero es un paso en la dirección de que nuestros compatriotas puedan mantener su permanencia de manera legal, de manera regular, después de septiembre del año 2019. El candidato de izquierda también se refirió al retiro de la propaganda por agentes del CAN de San Salvador. Se mostró respetuoso de la ley y afirmó que ha pedido a la militancia evitar la pinta y pega en esta contienda. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Carolina Mengíbar.